hola espero que estés bien mi nombre es gustavo y esto es mango son quiche el día de hoy nos encontramos en el desierto de california frontera con méxico por aquí a orillas de una vía ferroviaria estamos esperando para recoger una de las cargas que tenemos el día de hoy para llevarlas a nueva york esta es la parte mala de este trabajo que hay que esperar mucho algunas veces pero para mí está perfecto porque así podemos dar una vuelta y ver qué encontramos comer algo porque es necesario así que quédate y vacílate el vídeo una de las cosas que tenemos que hacer en este oficio es limpiar el trailer antes de que ingresen los productos lo hacemos con un cepillo o una sopladora y ya esto estará listo bueno aquí a mis espaldas tenemos este restaurante citó que es de la vieja escuela que encontramos acá en el desierto así que vamos a probar unos burritos que están delicioso con una rica salsa picante así que vamos adentro y vamos a meterle como pueden notar este restaurante es de la vieja escuela y como yo les digo si está viejo y está abierto entren y prueben algo ok gracias gracias el burrito de este que está acá adiós burrito salvaje si mira esta tortilla parece que lo hacen aquí yo creo que lo hacía dentro un poquito ya vamos a cerrar este es un burrito es un burro para el primer burrito se siente el tocino es un burrito es un burrito tiene carne asada está rico mira la salsa de la pasta esto es picante además el beso del diablo es un burrito creo que se me fue la mano no yo nunca pensé que el desierto me iba a gustar también bueno la persona que está allá atrás es el profesor manuel es mi instructor de estas semanas de entrenamiento y miren que este lugar se llena no me equivoqué al ratito ya habían líneas aquí para comprar hasta la migra estaba acá recuerda si no están suscritos háganlo déjenme un comentario compartan el vídeo y recuerden buen provecho